Continuamos con más información. Precisamente en la celebración de los 222 años de fundación del municipio de Sonzón, el recomendado es a conocer el municipio, su riqueza natural, patrimonial, histórica y cultural. Los sitios para conocer en Sonzón no son exclusivos de la cabecera municipal. Por ejemplo, el Magdalena Medio ofrece atractivos propios de la región. En su área urbana contamos con una arquitectura representativa de la colonización antioqueña. Este tipo de casas que tienen balcones, madera, el uso de materiales, por ejemplo, como la tapia, el bareque, que nos hace también únicos a nivel de Antioquia y a nivel de Colombia. En el área rural contamos con diversidad también de entornos naturales, cascadas, cañones, zonas montañosas, de bosque de niebla y transición de páramo. Y, cómo no, también la zona del Magdalena Medio, Sonzoneño tan importante, que incluso es uno de los más ricos o, digamos, que tiene también más atractivos en el entorno natural, con la zona cárstica y con todo lo que representa el río, la miel, en estos tres corregimientos que son la Danta, San Miguel y Jerusalén. Para quienes disfruten aprender historia y conocer el patrimonio cultural y arquitectónico, en Sonzón hay muy buenas opciones con la amplia oferta de museos. Entre ellos está la Casa de los Abuelos, que es un museo folclórico y tiene también una sala arqueológica, además de otros espacios y otros escenarios como el Museo de Arte Religioso, con su sala Rómulo Carvajal, la Casa Museo de la Cultura, que tiene también todo un componente de memoria histórica con las tejedoras por la memoria de Sonzón. Entonces, digamos que son diversos escenarios que podría uno recorrerlos en uno hasta dos días, acá solamente en el Centro Histórico del Municipio, además de las artes y oficios como la fragua, la talabartería, también todo el tema de los productos artesanales y la gastronomía local enfocada al maíz, que aunque ya no se cultiva tanto, pero hace parte de toda esta tradición y de cultura sonsoneña. En los 222 años de la fundación de Sonzón, conocer la tierra del maíz es una opción ideal, ya que el municipio es parte fundamental de la colonización antioqueña y acá se conserva aún parte de lo que fueron las tradiciones y costumbres paisas. Una invitación muy especial a todos para que conozcan el municipio de Sonzón, es un municipio biodiverso y patrimonial, en el se viven muchas experiencias en torno a la naturaleza y al patrimonio y cada uno de esos escenarios los espera con los brazos abiertos, al igual que cada uno de los sonsoneños, que aunque esta tierra, digamos, es fría o se conoce por ser de un clima de zona páramo, tiene todo el calor humano para recibirlos a ustedes. Gracias.